qué es ese nombre? ¿qué es ese nombre? corra. hola buena, eres español? cuantas victoria tiene? 800 yo tengo... 5 tú donde eres? De Murcia? yo soy Hain Bueno Murcia Hain estamos a la hora ¿De verdad? House de Murcia no, no, yo soy de vruccia ah hola Oh, yo tengo hands aquí a Braham Blink Song 29, por favor, I use the man Están chucados, están chucados, todos están chucados Pero si, cabrón, me lo has robado ¿Tú veis youtuber? ¿No ves youtuber? ¿Tú sabes quién es un chaval que se llama Artagame? Pues no, no sé quién es No, no lo sabes Es que es mi youtuber favorito ¿Están buscando a Artagame? Ya, es un millón de suscriptores 16 suscriptores Y efectivamente eres tú, lo soy Que no sé yo, ha hecho Oh, qué guay, un nombre con mi youtuber Ah, y también tienes 197 victorias, me han dicho, ¿no? Me han dicho simplemente por el detalle, ¿no? En plan, que no tienes 800, ¿verdad? ¿Y por qué estás mintiendo a la gente? ¡Maldito cerdo! Con gente así, no se puede jugar ¿Eres española? Soy español ¿Cuántas victorias tienes, Artagame? Muchas Más de 500 Por ahí va la cosa Ah, por ahí va la cosa Pues ahora lo voy a comprobar, hijo de puta Pues, Adrián Tienes Aquí pone que tienes 0 victorias, ¿eh? Venga, Adrián Que te he pillado la mentira ¿Beto? Ah, y que Beto no quiere contestarme Pues, Beto Adiós y te lo meto He estado entrando a Duos Random Y preguntándole a la gente cuántas victorias ha tenido Viendo si eran sinceros conmigo o no Hasta que apareció un niño Que cambió totalmente la historia Me ha tocado un chaval llamado Josemi Va con una skin de Deadpool Hola, Josemi Hola, español Hola, hola, hola Josemi Sartamios Artamios, Artamios ¿Dónde vamos, Josemi? Que salga la gana, tío Vale, vale, vale Vale, pues vamos para allá ¿Cuántas victorias tienes? 1.500 Así Pero en solitario solo En solitario tienes 1.500 victorias ¿Y cuántos años tienes para tener 1.500 victorias en solitario? 13 ¿3 añitos y ya 1.000 y pico victorias en solitario? Mira, vamos a ver ¿Quién se hace más skins? Vale, perfecto Para mí Ah, mierda, skin que tienes, ¿no? Es mi skin de siempre En plan, me la pongo siempre Porque pues así me identifica la gente En plan, mis amigos y toda la gente Sabe que yo siempre conozco skin Una pregunta, Josemi ¿Tú a qué curso vas? Si tienes 13 años tienes que ir a primero, ¿no? No, y a segundo Ah, a segundito de la ESO Qué bien, ¿no? En plan, el típico niño rata del segundo de la ESO ¿Qué niño rata es? ¿Qué es, payaso? Dios, que te lo juro Me encanta la gente que tiene 13 años Mira, otra persona para mí Porque yo sí que me voy a hacer más kills que tú ¡Hostias, Josemi! Arta Squad Somos más de 50.000 personas con el código Arta Si todavía no lo utilizas Estás fuera de la comunidad española Si no lo matas eres malísimo, Josemi 1.500 victorias así En plan, campeando No te chueles tanto Unidades son millonarios, ¿eh? Ah, ahora mismo tus padres también son millonarios, ¿no? 1.500 victorias 1.000 De repente tus padres son millonarios ¿Qué más? ¿Sabes que mi padre es Vladimir Putin? ¿Sí? Sí Pues la verdad es que no tengo ni puta idea de quién es ese ¿Cómo que no sabes quién es ese? ¿Cuántas plantas tiene tu casa? Cuatro Cuatro plantas La mía también, casualmente No, de hecho mi abuela está aquí ahora mismo al lado mía Y es la que de hecho está jugando Pero yo estoy hablando contigo Una pregunta Venga y le di un premio Ojalá A mi abuela tiene el premio de la abuela que más hostias reparte Yo reparto muchos premios De todo tipo ¿Sí? ¿De qué tipo? En plan, exactamente ¿Qué tipo de premios te gustaría repartir? De todos, todos Todos Cualquier Pues yo quiero el premio De la persona que más hostias te va a pegar Ya me lo han dado Ah, a ti ¿Te lo has dado a ti mismo? No Me lo han dado a mí El premio ¿Quién te lo ha dado? ¿Tu abuela imaginaria? ¿Cómo se nota que tienes 13 años, cabrón? De verdad ¿Cómo me gustaría echarte un pvp, Josemi, tío? ¿Cómo me gustaría, tío? Agrego Te echo el pvp y te quito a los amigos Porque la verdad es que no quiero Tener amigos Mira, mira Si tú me ganas Yo te doy a mi abuela Una pregunta ¿Tú tienes novia o algo? Tres ¿Tres novias tienes? ¡Hala, qué guay, no! ¿Y cómo se llaman esas tres novias? ¿Abu? ¿Bubu? ¿Y fantasmona, no? Una pregunta, Josemi Para ahora mismo, serio ¿A ti te pegan en el colegio? No A mí no me pegan Yo pego Ah, ¿tú pegas? ¿A quién pegas? Pues a la gente me cae mal ¿Sabes que yo si quiero Te puedo mandar un sicario a tu casa, no? ¿Un sicario a mi casa? ¿Sabes dónde vivo o qué? Hombre Yo consigo tu IP Ah, que ahora mismo eres hacker informático, ¿no? ¿Qué haces, Josemi? Disparándome a mi hijo de la grandísima cerda Mirá, te la kill ¿Vale? 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 ¿Muerto? ¿Perfecto a este hombre? ¡Muerto! Y me tienes que quitar O sea Josemi, Josemi Creo que tú y yo Vamos a llevarnos súper, súper, súper bien Mira más Dime el nombre de alguna de tus novias De las tres que tienes A ver si me suena Mira, una se llama Alicia Alicia Uf, Alicia, de verdad Uf, Alicia Uf, la de cosas que me decía Alicia, ¿eh? Ahora mismo tengo dos personas aquí Y las dos se van a llevar tal hostia ¿Estás seguro? Mira, uno muerto Venga, doscientos doce en la cabeza ¡Vate un puto a casa! Josemi, nosotros como que hacemos un demasiado buen dúo, ¿no? Yo no hago nada Hombre, pero con Alicia yo sí Te hago de todo No, no, que con Alicia hago yo de todo Sí, ya te gustaría así tener a mi novia Pero no decías que tenías tres ¿Cómo se llaman las otras? Se llama Laura Uf, Laura Y Andrea Uf, Andrea, ¿eh? De verdad, Andrea De las mejores personas que yo he conocido en mi vida, ¿eh? Andrea ¿Cuántas kills llevas? Yo, cuatro Pues cuatro besos que le pegué a Andrea el otro día ¿Sí? ¿Cuatro besos? Claro que cuatro besos, chaval Y cinco ¿Sabes quién va a acabar con seis kills? Yo Oigo Ha sido buenísimo por Andrea Lo he hecho por Andrea y por Alicia Mira, Josemi, vamos a agregarnos, ¿vale? Te voy a agregar Y vamos a vernos las caras, ¿vale? Chavales, chavales, chavales El puto Josemi tiene 60 victorias Quedaros, porque ahora mismo viene lo más interesante del vídeo Y es darle una puta lección 3, 2, 1, ya, Josemi, esto es a 3 El que llega a 3, gana ¿Sabes que yo conozco a un amigo tuyo, creo, eh? ¿Sí? ¿A qué amigo mío conoces? No, no, a lo mejor no te lo digo No, no, dímelo, 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 Josemi, dímelo Ah, ¿me se llama a un mago? Ah, ¿conoces a altito mago? ¿Y de qué lo conoces? Sí, lo conozco Por eso sé tu ubicación y todo eso Bueno, venga, déjate de rollos y de magos, porque Mira, te he cogido high ¿Sí? ¿Me has cogido high? Pues creo que te acabo de destrozar, Josemi Te acabo de hacer ¡PAM! ¡PAM! Mira, Josemi, mira Mira, mira, no, 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 Josemi, Josemi, cállate, cállate Elígeme un arma, elígeme un arma Mira, te voy a elegir 3 armas No, no, una, una, una Esta, con el subfusil Vale, ya está No, 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 esa, no, esa, no, esa, no, esa, no Vamos a coger esta Perfecto, yo solamente voy con esta arma ¿Estás seguro? Te voy a reventar, eh ¡Hombre, que sí, estoy segurísimo! Tengo un poco cose plates ¿Vale? ¡Aaaah! Vale, cuidado, chicos, cuidado ¡Vale! ¡37! ¡37! ¿Pero, a qué le hablas de chicos? ¿Key hablas? ¿Quién habla? Tranquilo, que a mí siempre me gusta comentar un poquito ¿Te ha gustado? No eres malo, eh, Josemi, no eres malo, pero yo sé mucho mejor, eh Sí, tengo justamente cinco seguidores, tengo ahora mismo en Twitch ¡Ay! ¡Se lo había adivinado! Vale, vale, tranquilidad, chicos, tranquilidad ¿Qué haces, payaso? ¡Ah! ¿Me ha pegado así? Casi que te rompo la mente ¿Dónde estás, payaso? ¿Qué haces, payaso? ¿Qué haces, payaso? ¿Qué haces, payaso? ¿Qué haces, payaso? ¡Qué haces, payaso! ¡Vamos, Josemi, tú estero, eh! No sé construir bien, entonces... Claro, pues mira, la última, mira, la última te voy a ganar, te voy a ganar, Franco, venga Te veo flojo, Josemi Que hijo de la grandísima cerda ¿Visto? Y tú no sabías esto Venga, entiendo Tienes que estar francazo en el aire Mira acá ¡Ay, Josemi! Me ganita ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Ay, ay, ay, ay! Toma, toma Vaya clip Vaya clip Vaya clip para tu casa, crack Toma, toma Venga Alguien gana ahora Mira, te he cogido No, Josemi está muertísimo, Josemi está jo... Toma Toma ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A tu casa, niño de papá y mamá con 1.600 victorias! ¡Venga, Josemi! ¡Adiós, adiós! ¿Sabes qué? ¿Qué? Voy a ir a por mago ¿A por mago? ¡Adiós, adiós!